La maldición que hay sobre los jefes de policía de la ciudad de Buenos Aires, y sobre los primeros. Cuando Macri, entonces jefe de gobierno porteño, en su primer mandato, crea la policía metropolitana, que realmente fue una buena iniciativa, el primer jefe, contra las recomendaciones de todos, incluso me acuerdo que hasta en ese momento el presidente era Néstor Kirchner, y le dijo a Macri, no lo pongas de jefe de policía porque te vas a arrepentir, lo acababan de echar de la federal, y Macri, caprichoso, lo puso a Jorge Elfino Palacios. Y después lo tuvo que sacar, porque después tuvieron los problemas con todo ese armado de las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, duró poco también, Jorge Elfino Palacios, primer jefe de la policía metropolitana. Y ahora en el debut de la policía de la ciudad, en la unificación de la federal con la metropolitana, lo ponen a potocar, y bueno, también, poco tiempo, realmente, un mes creo que duró, lo presentaron con bombos y platillos. Ayer escuchábamos cómo declaraba y declamaba su inocencia a los cuatro vientos, y hay pruebas que lo comprometen seriamente, quedó detenido, es el jefe de la policía de la ciudad que está detenido, acusó de participar de todo un negociado que con plata y que pedían, extorsionaban a comerciantes de Núñez y Saavedra. Bueno, y el que como siempre, desde la Fundación Alameda, hacen este tipo de denuncias, es Gustavo Vera, ¿no?, legislador porteño, además, por bien común y titular de la Fundación Alameda, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, claro, potocar clamaba ser su inocencia a los cuatro vientos. ¿Está complicado? Está muy complicado, y aparte, si hay alguien que conoce, digamos, cómo funciona la esencia de la estructura de recaudación más fiesta en la Policía Federal, es el fiscal Campagnoli. Bueno, te olvides que en el año 2004 integraba el equipo de Bélix y de Guantín, que iban a hacer una reforma integral de seguridad muy profunda, y que la propia mafia policial lo impidió, lo impidió en la calle, haciendo distintos disturbios, me acuerdo, a la vez que también la mafia de este uso evitaba también ser disuelta, digamos, por esta reforma que pretendían implementar. Campagnoli dice que en los 90 investigó la relación entre los prostíbulos y las comisarías corruptas, por lo tanto, tiene bastante conocimiento del tema, y aparte es en su jurisdicción, en la comisaría 35, en la cual, de alguna manera, en la punta del aire de un sistema de recaudación desde el cual participan jefes de brigada, subcomisarios, comisarios, y distintos estamentos intermedios hasta llegar a la cúpula, que no se agotan por tocar, sino que llegan hasta Calviño, y más arriba también, ya excediendo, digamos, el lugar policial y yendo hacia otros lugares. Esto ojalá que se pueda seguir investigando y profundizando. Claro, porque... Pero no estamos frente a un caso... Aislado. ...de Espino Palacios, que fue golpeado, digamos, por la propia federal, en una red de escuchas, y demás. Esto es algo mucho más grave. O sea, acá, a por tocar, aparece en el medio una estructura que hace mucho tiempo viene aceitada, cerrada, por parte de la corporación policial, y realmente hay abierto un surco, digamos, campañero, y que puede dar pie, digamos, quizás a un manipulista, ¿no? ¿Y vos creés, Gustavo, que se puede dar este manipulista? Y mirá, escuchándola por tocar antes de ser detenido, él advertía, cuando hablaba de Stefanini, el que lo había denunciado, decía que lo comprendía, Stefanini, porque las condiciones carcelarias en las que estaba, bueno, a veces uno está, digamos, complicado y tiene que hablar y poder señalar a otro compañero para mejorar su situación carcelaria. Yo no sé si lo escucharon en el día anterior. Esto prácticamente estaba siendo una especie de amenaza velada de que, si a él lo metían preso, podía llegar a prender el ventilador. Claro. Ojalá. Comprometido está. Las pruebas han sido publicadas en varios diarios, hay testimonios, hay documentación, hay documentación de los propios comerciantes que acreditan, digamos, que eran obligados a pagar una tarifa mensual. Lo mismo con el tema de trapitos. Hay ya otra comisaria detenida y hay otro prófugo. Por lo tanto, estamos, digamos, en el momento bisagra, digamos, de esta causa, ¿no? Que se puede llegar a profundizar muchísimo más a partir de lo que el propio Potocar diga para tratar de mejorar su situación procesal. Ahora, ayer, el propio Potocar, en varios medios, antes que clamaba su inocencia, él decía o se preguntaba, dice, ¿cómo ahora sale Campagnoli con esto? Y el gobierno no vio mis antecedentes, mi... todo lo que... y me designaron jefe de la policía, como diciendo, yo soy el jefe de la policía y ahora me hacen esto. Bueno, a ver, ¿quién chequea los antecedentes? No lo sabemos, porque desde la legislatura exigimos que se le pida la declaración jurada a todos los comisarios que eran traspasados que sea publicada, que por lo menos tengamos acceso a la ciudadanía, a los legisladores, etcétera, porque estamos absolutamente convencidos de que el jefe de brigada para arriba ninguno pasa a la prueba del test del enriquecimiento ilícito. Por una razón muy simple, porque desde el periodo de Vallecas, 2007-2008, se verticalizó y sistematizó la recaudación más fiosa de todas las comisarías porterias. Esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Quienes han participado en el gobierno anterior y quienes estuvieron en la posición, todo el mundo sabe que la corporación policial en el periodo de Vallecas cerró fila, armó una estructura de recaudación muy vertical, donde el jefe de brigada para arriba todo el mundo participaba. Por lo tanto, es imposible que ahí, en esa parte jerárquica, vos tengas personas que puedan explicar muy seriamente su situación patrimonial en los últimos años. Entonces, me parece que casi te diría que Vidal al lado de la reta parece Rosa Luceburgo, ¿no? Con todas las diferencias que uno puede tener con el matrimonio, por lo menos pidió una declaración de jurado, se paró con el 48 comisario, vos fijate que acá fue un traspaso de los comisarios sin beneficio de inventario, ellos mismos se autocontrolan, o sea, Calviño, es el jefe de Potocari, Calviño tiene una causa abierta por encubrir policías coimeros en el juzgado federal de Castanelo. Tiene dos causas abiertas, más por relaciones promiscuas con la barra blava de boca, concretamente, juzgados de instrucción ordinario, y por proteger inclusive el miembro de la barra de boca, ese es el que está arriba de Potocari, así que imagínate cómo sigue la frecuencia. Bueno, Gustavo, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la información. No, por favor, que tenga buen día. Hasta luego, que tenga buen día. Gustavo Vera, el legislador porteño, titular de la Fundación Alameda, quienes habían, bueno, ya hace algunos años atrás, denunciado estas mafias en el ámbito de la ciudad. Yeah. Deja, de la Francisca. No, ya está. No, ya está.